Nuestra sección de consejos mecánicos llega hasta usted por cortesía de Valvoline, porque la gente que sabe, usa Valvoline. Bienvenidos a nuestra sección de consejos mecánicos, cortesía de Valvoline, porque la gente que sabe, usa Valvoline. Y nos encontramos acá en Servicios Unidos, en Curridabad, con nuestro experto Ronald. ¿Cómo estás, Ronald? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Y vamos a hablar sobre el cambio de aceite. Vamos a hacerle una consulta a Ronald. Ronald, ¿es cierto que el aceite varía según el tipo de combustible del vehículo? Sí, por supuesto. Depende del tipo de motor, así va a variar el grado de aceite que se va a utilizar en el mismo. Y Ronald, ¿qué es cierto en lo que dicen algunos mecánicos que para vehículos de más de 100.000 kilómetros recorridos es un tipo de aceite y vehículos nuevos es otro tipo de aceite? Sí, por supuesto. Aquí lo que se hace es compensar el desgaste sufrido por el motor con el aceite. ¿Y cada cuánto es que se hace el cambio de aceite en el vehículo? Ok, bueno, si son aceites semisintéticos, estamos hablando que lo recomendado es cada 5.000 kilómetros o cada 6 meses. ¿Y para el cambio de aceite, qué necesitamos? Sí, básicamente lo que ocupamos es, en este caso, el aceite y el filtro. Como estamos hablando, ¿verdad? De desgaste en los motores, tenemos el aceite Max Life de Valvoline, que viene con una gama de aditivos, ¿verdad? Llamados Multilife. Multilife es una serie de aditivos hechos por Lubrizol. Lubrizol es el creador de aditivos para motores más importante del mundo. También como el aceite ocupamos, vamos a necesitar el filtro de aceite, ¿verdad? Por supuesto. Y así como una junta o tapón de cárter, básicamente lo que se ocupa para hacer el cambio de aceite. Y Ronald, ¿puedes explicarnos cómo es que se hace el cambio de aceite? Sí, bueno, básicamente lo que ocupamos, ¿verdad? Para hacer el cambio de aceite es, preferiblemente, hacerlo con el motor en caliente. Como una recomendación es, cuando vamos a hacer un cambio de marcas de aceite, hacer un flujo lavado interno de motor. Eso es un proceso súper fácil, ¿verdad? Y que se puede hacer en cuestión de cinco minutos. Iniciamos entonces por lo básico, que sería abrir el tapón de la tapa de válvulas para que haya respiración del motor. Drenamos el aceite por el tapón del cárter, que eso queda en la parte inferior del motor. Y luego retirar el filtro de aceite. Básicamente esa es la forma de hacerlo y la forma más segura de hacerlo también. Bueno, luego de que tenemos bien drenado el aceite, vamos a aplicar una arandela, ¿verdad? De bronce o una junta en el tapón del cárter. Procedemos a torquear el cárter para asegurarnos que la tuerca esté bien socada, no se nos vaya a aflojar, que es algo muy importante. Vamos a poner el filtro del aceite, lo vamos a lubricar en su orrin para que no se vaya a tener ningún desperfecto, ninguna reventadura a la hora de montarlo y luego aplicar el producto. A la hora de aplicar el producto siempre vamos a estar revisando el nivel de aceite por medio de la varilla de aceite. Una vez que lo tenemos a nivel, vamos a arrancar el motor para que se dé llenado el filtro, luego de eso volvemos a verificar el nivel de aceite y normalmente siempre nos va a hacer falta, hay que agregarlo un poquito más. Y Ronald, ¿un consejo para todos nuestros televidentes? Sí, por supuesto, siempre usar lubricantes de calidad y por supuesto tener un control diario que es lo mejor siempre en las mañanas antes de salir de sus casas. Lo mejor es revisar todos los niveles, no solamente el del aceite, sino todos los fluidos que hay en el vehículo para la seguridad de cada uno de ustedes. Ronald, ¿y si la gente quiere informarse más, cómo puede hacer? Para cualquier consulta o asesoría sobre el aceite Max Life, estamos ubicados 200 metros a lo oeste y 50 al norte de la Bomba La Galera, en Curriabal. Y hasta acá nuestra sección de consejos mecánicos, agradeciendo a nuestro patrocinador Valvoline, que son lubricantes 100% americanos, producidos y envasados en los Estados Unidos. Y recuerde, la gente que sabe, usa Valvoline. ¡Gracias!